Ejercicios para eliminar el surco nasogeniano desde el tráfico parte 1. Es muy importante que estés consciente de que no porque estemos trabajando el surco nasogeniano puedes o tienes permiso de arrogar alguna otra parte. Ahí te va, es muy fácil y sumamente efectivo. Recuerda que la clave del éxito, sin duda alguna, es la constancia. Así que vamos a cubrir los dientes de arriba con el labio superior, intentando estirar el surco lo más que se pueda para eliminar la tensión acumulada. Ojo, si todavía no puedes dejar de arrogar la frente cuando haces este ejercicio, simplemente pon la palma de tu mano y listo. Muy, muy importante porque no tienes permiso de arrogar nada más. Ahí te va. Verás como de manera inmediata se va poniendo rojo. Sosténlo todo el tiempo que puedas, ve jugando con los tiempos, relaja, inhala, exhala, regresa y disfruta. Así el tráfico no nos va a parecer tan terrible. Comenta aquí abajo si quieres la parte número 2. Busca clasemarea.com y te va a aparecer esta página. Tienes que registrarte para que puedas obtener toda la información en tan solo 10 minutos de cómo puedes rejuvenecer desde la comodidad de tu casa sin procesos invasivos, eliminar arrugas y flacidez. Así que hazlo ya.